Soy billonario como Doctor Tres Si Apple no compra mi idea La compra Samsung, yo no quiero un billón, quiero tres Yo no quiero un billón, quiero tres Jesús y la luz, la cruza y chus Puerto Rico, Gello, el Cruz Guata, todo el manado, el Cruz Si la calle es mía, ¿qué hace tú ganan? Si tengo la Biblia sonando más que ese Corán Si yo compro la playa, ¿qué hace tú y esquí? Si yo soy como el Irpón y esquí Me sigue subiendo este aquí Y tú me estás diciendo, Siervo, ¿qué es eso donde estás flojo? Oye, usted es mi hijo de su madre, hermano O claro, las cosas de Jesús te molestan, ¿verdad? Las cosas de Jesús son flojas para ti, ¿verdad? Porque no conoces las cosas del Espíritu, tú estás en la carne Carnú Pero en el Rimi va un verso completo mío El que ellos me dejen meter, el tiempo que ellos me dejen meter Y va a salir una versión mía con mi verso completo Con todo Y también va a salir Gracias por ver el video Gracias.